¡Hola viajeros! Bienvenidos a la segunda parte de mi viaje en Canadá. Este vídeo es diferente porque no me grabé tipo vlog, o sea, yo haciendo las cosas, sino que disfruté y les grabé donde andaba, o sea, les voy a enseñar lugares diferentes de donde estaba en Canadá y porque se me hace muy bonita la ciudad, la verdad, o sea, siempre digo que Canadá está muy bonita, me encanta visitarla para vivir México, pero visualmente es hermosa. Entonces, quiero que la vean, así que vamos a que vean y les voy a ir practicando más o menos qué es lo que están viendo. Bueno, en este vídeo fuimos a Kelowna. Haz de cuenta que Kelowna está para la derecha, para el este de Vancouver. O sea, aquí en Vancouver es casi, o sea, tiene isla, está en la orilla de Canadá, y el lago británico, el lago inglés. Entonces, Kelowna está como cuatro horas en auto. Así que ahí es donde siempre llegábamos antes, porque mi hermana estudió en la Universidad British Columbia, que está en Kelowna. Yo por eso conocí en Kelowna. Pero Valeria no vive en Kelowna, Kelowna. Valeria vive en West Kelowna. Está cruzando el lago Canadá, que haz de cuenta que divide a Kelowna. Tiene un puentecito y hace como 20 minutos del centro de Kelowna a su casa. Entonces, está muy padre porque yo no conocía esa parte de Kelowna. Cuando yo estaba chiquita, que fui por primera vez a Canadá, a visitar a mi hermana, nos llevó al centro, y en el centro había una escultura, bueno, como una estatua, de Ogopogo, el equivalente al lago, al monstruo del lago Nessie. Entonces, Ogopogo, el termo de Nessie, vive en el lago Okanagan. Bueno, se supone que es un rumor, si me metes a internet y supuestamente hay gente que ha tomado fotos y así. No sé, era como escuchar la estatua. Entonces, yo dije, Valeria, tengo que ir a esa estatua a tomarme una foto, como la que yo tenía cuando estaba chiquita. Y así me llevo y todo, me la tomé. Bueno, la cosa es que me llevaron a verlo por el centro y todo, y luego compramos un helado y así. Rumbo a casa de Valeria, también, hay viñedos, entonces, del lado de Huasquelona. Entonces, después del centro, cruzamos el lago, como les lo voy a mostrar por acá en el lago, está muy bonito. Y luego ya llegando a Kelowna empiezas a ver viñedos, porque hay varios, en Huasquelona hay varios viñedos. Entonces, hicimos parada en uno que se llama Friend, que ese me gustó porque tiene una playa muy bonita. Se cuenta que tú entras al viñedo, está la sección linda y todo, sales, afuera estaban tocando música en vivo, ahí te puedes entrar a comer, a tomar vino y así. Y luego vamos a caminar y hacer picnics, ahí en el pasto, y luego está la playita, y tiene un muelle. Entonces, vean la playita para que entiendan por qué está bonito. Y aparte, les voy a llamar a que escucharan como se escuchaba. Después otro día, ya que fue fin de semana, me llevaron a otro viñedo, que tiene como... Parece como si fuera una torre con campana, y esa torre se ve desde cualquier parte de Kelowna. Entonces se ve como hacia lo lejos, ves un palito y ese es el viñedo. Y pusimos ahí a verlo, y estuvo padre porque nos dieron para probar vinos. Y primero nos atendió este señor que les grabé, pero luego nos puso una señorita, que ya estaba grande, pero que nos preguntó que de dónde éramos y así le dijimos que de México, y luego empezó a hablar en español. Y así como que, ah chis, pues de dónde es ella. Y nos platicó que, o sea, es de Canadá, pero vive en Argentina un tiempo, y aprendió español. Y yo, mírala, bien lista la señora, estaba en el chisme, estuvo padre. Se portó muy bien. Pero bueno, tomamos vino ahí, y luego después de ese viñedo, fuimos a otro que se llama Summer Hill. Y en aquel viñedo lo interesante es que, así como el que les acabo de decir, tiene una torre con campana, este Summer Hill tiene una pirámide blanca, que esa pirámide se ve desde el lago. La alcanza a ver muy fácilmente porque es muy, o sea, muy notoria. Desde cualquier parte del lago, entonces se ve muy bonita también. Y se la traigo para que la vieran. Bueno, y ahí también probamos vivos. Estaban ricos, ahí sí me gustaron. Y después de ahí volvimos al centro de Kelowna para comer. Fuimos a un lugar que se llama Craft, que a Ryan le gusta porque venden nachos. Que es biltotopo, no es tortilla, pero bueno, igual está como, es cheap. Pero igual está muy bueno. Y te lo ponen con guacamole y con crema y así, para que lo vean. Estaba muy rico, y es mucho, para ir a tomar está padre. Pero como yo traía el vino de antes, como que me empecé a sentir mal, o sea que me pasó. Que me sentí como que, que me sentía presión en el pecho. Y me sentí como mareada, pero no como de que, ay, quiero vomitar, no, no, no. O sea, muy rara, me sentí muy rara. Y de esa manera que porque se me subió. O sea, tenía mucho que, nada más se me subía así. Y nunca me había pasado que me sentiera exactamente como me sentí. Pero me duró como 10 minutos, duró mucho, se me pasó y ya. Todo bien. Y luego salimos a caminar y ya, sí. Me gustó porque, este, hay mucha vida. Y ahí me gusta ver que ponen las bicicletas eléctricas y las, como, scooters. Este padre siento para turistear. Y después otro día fuimos a otra ciudad, también. No sé si decirle ciudad o pueblo. Pero es uno que se llama Beachland, que está cerca a este, también está en la orilla del lago. Y ahí lo que me llamó la atención es que como que es para gente que se jubiló porque había mucha gente mayor. Y en casas como que muy grandes, con carros muy bonitos. Como que se van ahí para jubilarse. Y se veía muy tranquilo. O sea, estaba como que todo muy pacífico. Había una escuela, había restaurantes, muchos patitos, parques. Obviamente hay un montón de botes porque tienen muelle. Y estaba muy lindo, la verdad sí me gustó. En ese pueblo había nada más de que un solo café. Eso estaba lleno. En que fila, hasta cuarota y todo. Pero estaba rico. Y eso fue lo último que hice con Valeria. O sea, visitamos Kelowna en el centro, West Kelowna y Peachland. Y como ya me tenía que regresar con Karen, pues nos vimos en Kelowna. Y estuvo padre porque fuimos a nadar a un lugar que está padre porque has de cuenta que tienen zona infantil. Esto lo pongo para que lo vean. Zona infantil, tiene muchas albercas. Pero porque has de cuenta que una es de olas, una es para surfear, una es de alberca normal. Tienen como que un canal de agua lenta. Y tenía toboganes. Ya me divertí porque íbamos con Ale, pero realmente es el lugar lo que es para adultos. Lo abren a las cuatro. Pero sin poder jugar con Alejandro, estuvo divertido. Y ya, después de eso, lo íbamos a Ale a que ir al muelle y ya nos lo dejamos a la casa. Entonces eso fue lo que hicimos en Kelowna. Corte A, les grabo lo que hicimos en Vancouver. ¿Se acuerdan que les dije que iba a estar 24 horas en Vancouver esperando para poder salir a México? Bueno, haz de cuenta que nos tocó llegar a Vancouver a las, no sé, 10 de la noche y nuestro vuelo de un sábado. Y nuestro vuelo salía a las 10 de la noche del domingo, por decir un ejemplo. Entonces tenemos 24 horas, pero de noche. Y mi mamá no quedaba muy bien en el aeropuerto, ¿verdad? Yo sí me hubiera quedado, pero ella no quiso. Entonces buscamos un hotel en Booking.com Y nos cayeron bien porque en la mañana le platicé a nuestra situación al señor y me dijo Déjame tus maletas, te las cuidamos aquí y váyanse a pasear caminando. Pero empezó yo a ver, entonces mi mamá y yo decidimos entrar a un mall. Y aquí está el mall, vean, qué lindo. Un chorro de tiendas, estaba bien grandote. Aguanté como 6 tiendas sin comprar nada, ya después se di. Pero estuvo padre. Y luego subimos tipo al techo que los grabé y se veían la cima de los edificios. Y es que te cuenta que cruzabas el techo y estaba el área de comida. Entonces ya, cruzamos y todo. Coñemos unos hot dogs con Poutine. Yo amo el Poutine. Para las que no sepan, Poutine es como papas de la francesa con gravy de puré de papa. Pero estuvo bonito. Entonces ya, después de pasear, fuimos al aeropuerto. Todo muy bien para regresar, muy fácil. Y listo, de vuelta a México. Y bueno, eso es todo por este video. Ojalá les haya gustado. Díganme en los comentarios porque por si es diferente, a mí me gusta que me vean a mí. Me gusta platicarlos porque es mi canal y mi video. Pero también me gusta mucho que puedan ver lo que yo estoy viendo. Pues para eso es la idea del blog. Y aparte, bueno, no hay mejor cámara que los ojos. Pero la cámara hace un buen trabajo en capturar las cosas. Entonces pues quería que vieran el lago. Que me encanta el lago de allá, de Kelowna y todo. Bueno, todo lo que vieran. Y me divertí mucho. Espero que esto les haya gustado. Lleganos si les gusta este concepto. Igual les puedo grabar más. Si viene un viaje muy largo, muy pronto. Entonces, si les gusta, les puedo grabar tipo vlog y tipo así. De qué escenario. Y les voy platicando. Y bueno, ustedes díganme. Igual, si les gustó este video, agárrenos un like. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjenos sus comentarios. Síganos en Instagram y en TikTok. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.